¿Qué es la comunicación en los procesos de comunicación? Para empezar hay que cambiar el orden en el que aparece la comunicación en estos procesos, tanto de una empresa como de una institución o incluso de los propios artistas. Yo creo que es un error o está siendo un error creer que la comunicación llega al final del proceso, se ponen las bases de la empresa o se ponen las bases del proyecto y al final hay que comunicarlo. Creo que eso es un error que ya no corresponde a su tiempo. La comunicación tiene que estar desde el principio porque estar contando ese proceso, ese proceso de construcción ya es innovador y ya es comunicación, contarlo. Creo que ayuda a afianzar el proyecto y luego hay que dejar de pensar que la comunicación es simplemente un complemento accesorio al proyecto. La comunicación tiene que ser la derivada de un impacto y yo creo que hay que pensar ya en términos de impacto. El proyecto si quiere ser innovador tiene que impactar, tiene que impactar en su territorio, tiene que facilitarnos la vida, tiene que servir de verdad para algo, no simplemente para alimentar nuestros propios deseos. Si eso ocurre estamos comunicando y si eso ocurre estamos innovando. Y luego las narrativas, muchas veces también por mi modesta experiencia, pero me encuentro con muchos clientes que cuando piensan en términos de comunicación, piensan en términos de me tengo que abrir un Twitter o tengo que hacer un gabinete de prensa de dos, de tres meses o de todo un año, la comunicación es mucho más que eso. Y si queremos hacer innovación tenemos que pensar que la comunicación tiene que ir más allá del canal. Creo que hoy en día la narrativa tiene que ser muy líquida, tiene que estar presente, como decía, en todo el proceso con mucha píldora. Yo creo que pensar ya en macro campañas, en grandes artefactos mayúsculos, dudo de su eficacia y es más interesante desde el primer momento ir contando el proceso píldora a píldora de una forma atractiva, sexy y que fidelice con la gente, que la gente se sienta partícipe de ese proyecto.